Hola Loopers, vamos a jugar Minecraft Hunger Games con Patosaurio Gamer O Edu, o Patosaurio, si, es un buen amigo mío Un gran amigo mío, si, le hice la skin que tiene puesta Que sexy skin Igual, parecida a la mía Eh, ponte, ponte guerrero, yo me he puesto para ser cazador, ¿vale? Muy bien, a ver Ay, un, un, un chico tren, un chico tren A ver, espera, conejos, un... Se me olvidó saludar Eh, hola, muy buenas a todos, heitos a los patos mutantes Estamos aquí una vez más de vuelta en unos Hunger Games con un amigo Catini, que es el que me ha hecho... Eh, eh, no, no, me caí Que es el que me ha hecho esta genial skin con pato Con el de un pato, soy un pato, ¿vale? Ya he hecho un pato Vale, guay Eh, temas apartes Estos son unos Hunger Games Hacemos... Eh... Es un... Es un... Es una IP random, si me acuerdo la pongo Y si no, 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 no sé Es... Es no premium, ¿vale? Sí Y ahora vamos a ver... Eh... Las caras de... De la gente Sus skins Para... Para familia Familia ¿Con quién decís que hagamos team? Este Maura Ding Me cae bien porque tiene una skin de... No te fíes No te fíes No te fíes nunca O si no, que tienen la camisa de Tiger Eh... Sí, ese mola Pero yo no pediría team Porque... Por mis vídeos de experiencia O sea, mis vídeos hechos de Hunger Games Este de acá Me... El... 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 Polar Yo, por mi parte No haría teams más Somos dos Bien Hay mucha gente que iniciará team Les aviso, amigos Que... Voy a cortar el vídeo en algunas partes Para hacer el vídeo más dinámico Y de paso Ya que estoy Para ocultar algunas voces de... Mi familia que está acá Porque... Viste que a veces uno no puede evitar que le hable Bueno Algunas ocasiones Algunas ocasiones lo voy a recortar Y otros no Vos sí Yo no También lo harás ¿Qué me obliga? Nadie ¿Qué me obliga? Mi risa malévola Te cola No recordaba que los Cervex No Premium Eran así de lagosos Tengo una idea Vamos a... A pausar Y vamos a seguir Ahora cuando... Esté a punto de... Eh... Vale, chicos Volvemos dentro de... Tres minutos coma cincuenta y cinco segundos Hasta ahora Para ustedes el instante, Loopers Hasta ahora Bien, a ver Hola, amigos, Loopers Estamos de vuelta Eh... Ya decimos que vamos a correr hacia allá Y... Bueno Vamos a... A ver Voy a hacer algo muy gracioso El hombre de la mirada profunda Ah, no Esto no Esto no Esto no El hombre de la mirada profunda Chiqui 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 Adiós, hombre de la mirada profunda Fuck Hombre de la mirada profunda Foto Foto Twitter Hola YouTube Digan hola YouTube ¿Quién quiere team? Foto Twitter Map D20 D20 Foto Twitter D20 Mierda No ha salido Ah, sí Perfecto Tengo el mod Tengo el mod de autosnick El que me hace quedarme agachado automáticamente Ah, qué guay Este es Stitch Stitch Stitch, ven a mí Stitch Stitch Tú eras mi peli favorita Yo de pequeño te veía No, mi peli favorita era el Rey León Pero mi segunda favorita era Stitch Stitch Team Stitch Team Stitch Team Stitch Lilo y Stitch ¿Dónde está Lilo? No, no es Stitch Es Blue ¿Dónde está Lilo? Es Blue Es Blue de la película de Río ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es quién? Es Blue de la película Río No, es Stitch Ah, que empieza en 4 segundos Ah, vale, al norte Yo te sigo Dale, vos seguimos, vos seguime Vamos, vamos Espero que no me maten en seguida Uno Ah, me han dado, no me han dado nada Eh, Cassini, no te veo Seguime Yo estoy yendo Yo estoy yendo por tu Cassini, ¿dónde estás? Ah, te veo Me mierda, el teclado se me ha largueado Cassini, el teclado se me ha largueado Tengo un bloque de madera Tengo un bloque Ah, me ha Cassini, voy a morir Seguime, 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 seguime Es que voy a morir Seguime Rápido Rápido, voy a hacer una base Es que no puedo correr Voy a hacer una base Voy a hacer una base No puedo correr Amigos, una vez más Si escuchas voces son Son mi hermano y mi familia Estoy muy las, estoy muy las, Cassini Y no puedo saltar Dale, vení, vení Dale, que ya estoy haciendo una base Es que no puedo moverme No puedo moverme Odio los servers, no premio Ah, bueno No puedo, no me puedo mover No me puedo mover Me van a matar Y yo creía que con el kit Bárbaro me iban a dar Una chuleta de carne cocida Y ya me dieron dos chuletas Diez Escóndete No, no me digas ¿Quién coge madera? Agáchate Agáchate Necesitamos madera Vale, tenemos 50 segundos Los aprovechamos ¡Quieta! Hay que aprovechar estos 50, 40 segundos Coge toda la madera que podamos Ah, mira, aquí hay un árbol Perfecto Vale, yo me encargo de este árbol Dale, tenemos Cuando veamos que pone Tenemos que talarlos de raíz a punta Para que no Para que no Ya sabes Pues entonces coge los chiquititos Sí, eso ¿Cuánta madera tiene? Si pudiéramos ser leñador ¿Cuánta madera tienes? Nada Yo tengo tres Con eso no es dará para hacernos Nada ¡Diez segundos, Cassini! ¡Métete! ¡Rápido! ¡Tapa! No, 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 no Hay que defenderlo Es un lugar para esconderlo Vamos a esperar Vamos a esperar a que Se manten un poco los tributos ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Es lo que dije! ¡Métete! ¡Métete! ¡Maldito teclado! ¡Eres mi catis! ¡Eres mi catis! El jugador más cercano sos vos ¿Eres mi catis, Everdeen? Claro, claro, claro ¿Has leído los juegos del hambre? Sí, lo leí Lo leí antes de ver la película En eso me refiero a que como me estabas escondiendo Me estabas cuidando Pues entonces yo era el pita El pita El pita Incurado Y tú me estabas curando El pita ¿Es pita? ¿Por qué no me dejas poner bloque? Vení, vení Estás laviado, estás laviado Alguien me ha atacado Estás laviado No puedo, no puedo deslaviarte ¿Cómo que estoy laviado? Estás laviado ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué? No sé Pregúntale a el mundo Mundo ¿Por qué patosaurio está laviado? ¿Por qué no recibe su cuota de piedad? Dale, metete Estás quieto Es que no puedo Estoy quieto Eso es un problema Mátame No, no te voy a matar Es mi amigo Mátame Serás como un faro Para traer a todos esta base Creo que te tendré que abandonar Que me mates Cassini, mátame No te puedo matar Perdón Que me mates Así tendrás una espada No, ya estuvimos media hora hablando Cassini, escúchame Además de que esto lo he soñado ¿Qué es mejor? Que los enemigos Consigan mi espada O que la consigas tú Dale, ya te estoy matando No, no me mates Pobrecito Lo lamento, amigo Dispárame Dispárame Es más eficaz Oh Huele ¿Dónde disparas? Estoy desperdiciando flechas Y tenés como una coronita de flechas Por F3 Me están rebotando Me están rebotando la flecha Y tengo la mitad de vida Ah, la tienes tú Básame a palos A chuletazos A chuletazos Lo siento, amigo Y te imaginas que me quede aquí invencible Que no me pueda ir del server Y que me quede Lo siento, amigo Me has matado Vos me dijiste Me has matado Me has matado Me has matado Pues nada Pues me vi a un server premium Para pasarlo bien No, no, no Espérame que Claro, mientras tú ganas Pues yo voy aquí Tu torre chulón A ver Me voy a hacer una mesa Crafteo con la madera Que me diste A ver ¿Dónde me puedo meter? Pues bueno, chicos Pues nos vamos a meter En otro server No, ponete al espectador Ponete al espectador Y tenés que verme Ah, claro Claro ¿Tú es así? Eh, vale, vale Y venía donde estoy yo Eh, ahí murí yo Pero estoy lagueado Aquí yace patosaurio gamer Murió muerto Y vivió igual O sea que eras un zombie O eras un vampiro Avísame si viene alguien Sos mi ángel de la guarda Vale Vale Eh, como ángel de la guarda Te voy a intentar dar diamantes De forma petepórica Ay, que me tengo que laguear Y claro Y volaste a otro estoy yo La costumbre Bueno, eh A ver, Edu Vos ya estás lagueado Ya estás lagueado Me tenés que decir Dónde viene Ya, pero es que Estoy bajo piedra Y decime Ah Lo mismo me pasó Y a mí Qué mal Sí ¿Cómo hago para tapar? Ahí Ahí, ahí Perfecto Vale, pues mientras Vamos a ¿Cuántos quedan? ¿Sabes cuántos quedan? Eh, si Mis cálculos Son correctos Es que en 19 9 9, 9 Bien Ahora me tengo que hacer armadura Ay, no tengo metal Ah, aquí Vale Voy a hacer Uy, hay un ruido ¿Hay un qué? Alguien está acá cerca Hoy hay un Va Todos los Hunger Gribes están empezados ¿En serio? ¿Me lo dices o me lo cuento? Estoy muerto No, estás vivo No, estoy muerto ¿Cómo es muerto? Intenté hacer un team y me mataron Bueno, Loopers Nos vemos la próxima Lo expresúcar ¡Bien! ¡Bien! Música